Creo que las mujeres podemos hacer ciencia, debemos de seguir avanzando en ella a pesar de los obstáculos que tengamos ahora. Mi nombre es Nelly González Rivas y el espacio académico en donde trabajo es en la Facultad de Química. Mi trabajo consiste en hacer el modelado molecular de cadenas de ADN con compuestos llamados aftalamida. Este trabajo es teórico, se hace mediante computadoras, hacemos el diseño de estos. Lo que nosotros buscamos es que las aftalamidas se intercalen dentro de las cadenas de ADN para evitar que se formen células cancerígenas. Como sabemos, el cáncer es una de las enfermedades con mayor problema a nivel mundial y creo que es una enfermedad que deberíamos de entender y tratar de detener porque finalmente es un problema muy grave porque lleva problemas tanto económicos para las familias como de emociones. La idea de este trabajo es entender el blanco biológico, saber cómo es que se lleva a cabo este proceso de replicación y tratar de ver si hay una opción para proponer nuevos fármacos que pudieran inhibir la replicación de células cancerígenas. Si nosotros entendemos bien esta parte, a lo mejor en un futuro podríamos tratar ya de detener esta enfermedad y que se espera o se sabe que en algunos años va a ser a nivel mundial el problema más grande que vamos a tener. En la Facultad de Química sí he tenido como siempre el apoyo para que pueda desarrollar este proyecto. No por ser mujeres no podemos hacer ciencia. De hecho, por ser mujeres deberíamos enfocarnos en hacerla más porque a veces existen muchos problemas que están solo asociados a mujeres y que somos las que lo sufrimos y que somos las que deberíamos de buscar esa cura. Por ejemplo, las mujeres somos las que más padecemos el cáncer de mamá. ¿Quién puede saber más de lo que sufre una mujer si no es nosotros? Nunca pierdan sus sueños, que siempre luchen por ellos, que no les digan que no pueden porque todas las mujeres podemos lograrlo. Creo que estamos avanzando, damos pasos muy pequeñitos, pero no es lo mismo la ciencia de hace 20 años que ahora. Creo que ahora las mujeres estamos en la punta de lanza para poder hacer muchos proyectos de investigación y que no desistan, que no importa que les digan no vas a poder, no tienes tiempo, no es lo tuyo, no lo vas a lograr, porque lo vamos a lograr. Somos YMX.